¡Ay, mía, 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 mía! ¡Hola, hola, amers! Están listos para un story time. Hoy les voy a platicar cómo fue que me dejaron por un hombre. Fue una historia súper densa. No voy a dar muchos detalles de esta persona porque claramente mi intención no es evidenciarlo. Mi intención es que escuchen esta historia que fue una locura. Bueno, este chico, anduvimos, pero desde que empezamos, todo mal. O sea, empezamos con todo medio chueco. Ya saben que lo que empieza chueco, termina chueco. Lo que empieza mal, normalmente termina mal. Y eso fue lo que pasó. Ya empecé a andar con este chico. Yo ya sabía que él tenía antecedentes de infidelidades y demás. Y conmigo no fue la excepción. Y fueron cosas muy, muy duras. Pasó más una vez. Pero la parte más densa fue casi al término de nuestra relación, que es lo que les vengo a contar. Nuestra relación era muy, muy, muy tóxica. Cuando estás con alguien tóxico y tú también te vuelves así o eres así. Lo único que hacen es escalar uno sobre otro. Y la toxicidad aumenta, aumenta y aumenta cada vez más. No encuentras límites. Si a la toxicidad la alimentas con toxicidad, solamente va a crecer. Y eso fue lo que nos pasó. Entonces, no encontrábamos un límite. Cada vez escalábamos a más. Y era muy feo, la verdad. Era muy desgastante. Muy pesado. Y no se sentía nada, nada bien. Entonces, obviamente, él me había dado muchos motivos para que yo fuera celosa. Claro que voy a aclarar que acepto mi 50% de responsabilidad en esta relación. La relación es de dos. Entonces, tampoco es que le voy a echar toda la culpa a él. Yo también participé en lo táxico de esta relación. Y bueno, como parte de mis conductas, lo que yo hacía era preguntarle y desconfiar de absolutamente todas las personas. Hasta la que menos imaginara. Para mí, ya era una amenaza. Yo ya me hacía mil ideas en la cabeza. O sea, mal, mal, mal. Entonces, en cada oportunidad, o sea, si él salía con alguien, o estaba con alguien, o mencionaba a alguien, lo que sea, yo siempre preguntaba todo. Todo, todo, todo. A lo largo de nuestra relación, sí hubo un par de infidelidades de su parte. Que también fueron situaciones duras. Pero la más fuerte es esta última que sucedió antes del término de nuestra relación, que es lo que les vengo a contar. Una vez, yo la acompañé a una asociación, una cosa así, un grupo de personas. La verdad, no me acuerdo bien para qué era, pero es que yo la acompañé. Y nos presentaron a todos los integrantes. Y entre esos integrantes había un chico que era gay. Cuando nos lo presentaron, yo lo saludé. Pero cuando el que era mi novio lo saludó, yo sentí algo enseguida. O sea, según yo, tuve así como que me dio una mala sensación. Como que no confié. Me sentí insegura y dije, ¿qué está pasando aquí? Créanme que en varias de estas veces donde yo sentía celos y los expresaba, muchas veces no eran nada. Pero pues yo ya estaba como muy acostumbrada a hacerlo. Entonces cuando tuve esta mala espina, cuando vi cómo se saludaron, yo ya no sabía si realmente fue una corazonada mía, una intuición o si solamente era mi paranoia. Mi cabeza que ya no dejaba de pensar en que me iba a hacer infiel otra vez. Pero pasó. Hablamos esa tarde. Bueno, lo acompañé a su evento y lo que tenía que hacer y demás. Pasaron algunos meses. La relación se deshacía y se deshacía cada vez más y más. O sea, se desmoronaba lenta y dolorosamente. Cada vez estábamos peor. Cada vez teníamos más problemas. Eran más momentos malos que buenos. Eran más momentos de discusión y casi ninguno de disfrute. Eran contadas las veces que la pasábamos realmente bien. Había muchos problemas, angustias, malentendidos y demás. Y bueno, aquí viene el horror. Hubo una vez que estábamos hablando y de repente él me empezó a recriminar. Ah, porque claramente él también era celoso. Yo no le daba motivos. Yo nunca le hice algo que le diera motivos para que él descubriera de mí. Sin embargo, él también pensaba mal de todo el mundo. Y hasta me echaba en cara que yo había andado con un novio que tuve hace tiempo. O sea, que fue antes de él. Me reclamaba de eso. O sea, algo que no venía en su tiempo, pues me lo reclamaba. Pues supongo que era porque, no sé, era la única manera de defenderse. Supongo. Entonces, en una de estas discusiones donde él me empezaba a decir eso, pues yo estaba como ya muy desesperada y se me ocurrió decirle, Ay, pues tú que tanto me dices, si seguro tú le gustas al chavo este que nos presentaron en la asociación. Y que me va diciendo, pues sí, ya me dijo que le gustó. Y yo como que dije, ¿qué? O sea, no me sorprendí de que le gustara. O sea, más bien me sorprendí de que yo había tenido razón, de que lo que sentí yo fue real. Y, pues, me sentí insegura. Eso fue lo que pasó. Como en todas las infidelidades que viví con él. Sentí mucha angustia, sentí inseguridad, me sentí mal, ya sabes, esas cosas que te inundan la cabeza. Entonces, pues yo me quedé súper asombrada y le dije, a ver, ¿cómo de qué estás hablando? Y me dijo, sí, él ya me confesó de eso hace un tiempo que yo le gusto. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Es que me escribió. Y le digo, cuando tú estás en una relación tóxica y ya estás súper sumergido y no te das cuenta. Pues se te hace fácil seguir ahí y seguir y seguir y nunca te das cuenta. Entonces, yo ya tenía acciones muy, muy tóxicas y para mí ya eran normales. Entonces, yo súper enojada y desconfiada, como siempre, le dije que me diera su teléfono y me mostrara toda la conversación que tenía en Messenger con el chavo este. No sé por qué razón, él me la vio, me la enseñó y se fue hasta el inicio de su conversación cuando le ponía, hola, ¿cómo estás? y demás. Me lo quiso enseñar él y yo le arreglé del teléfono y le dije, dame, quiero leerlo yo. Y entonces, empecé a leer, a leer, a leer y a mí se me, o sea, se me cogeló el alma. Me impacté mucho porque todo fue muy paulatino, como se fueron escribiendo. O sea, empezaron con hola, no sé qué, me caíste muy bien y pa, pa, pa. Y pues sí, prácticamente el chico, el otro chico, pues le coqueteó al que era mi novio. Y mi novio, el que era mi novio, le correspondía a ese coqueteo. Entonces, el chavo este le ponía como, ay, este, te puedo decir, bebé, ay, te, es que eres muy lindo, ay, es que no sé qué y es que te quiero. Y de repente ya se escribían, pues como si fueran novio. Tenían, yo me acuerdo que tenían como un mes ya hablando así. Y entonces yo estaba impactada leyendo todo y él me arrebató el teléfono, me lo iba a arrebatar y me dijo, ya, 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 dame, ya leíste. Y yo reaccioné más rápido, súper enfermo todo. Y le dije, no, 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 trae acá, voy a acabar de leerlo. Le volví a agarrar el teléfono y yo dije, voy a acabar de leer esto para tocar fondo y armarme de valor para ahora sí dejarlo. Porque claramente yo ya sabía que esa relación no tenía un buen futuro. O sea, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, o sea, todo mal. Pero nunca me había armado de valor para dejarlo porque sentía que no podía. Ay, terrible historia. Y bueno, me seguí leyendo los mensajes y resulta que le ponía así como que, ay, hoy que te vi en la junta de la asociación. Te veías muy linda con tu pantalón y cuando te agachaste y cuando, no sé qué, y se empezaban a decir cosas así. Y yo como, ay, ¿qué es esto? Y seguí leyendo y seguí leyendo. Y ahí todo se empezó a poner más y más denso. El chavo este le empezó a contar cuáles eran sus fantasías sexuales, qué era lo que le gustaba, cómo le gustaba. O sea, ya empezaban a tener conversaciones de sexo explícito. Para mí, ya, o sea, yo ya estaba acabado, ya estaba deshecha, pero seguí leyendo. Dije, ya, me tengo que armar, tengo que acabar de leer esto para darme cuenta, en verdad. Acabé de leer todo. Me acuerdo que le di el teléfono. Yo estaba súper enojada, o sea, me desconocí. Le aventé el teléfono y le dije, esto ya se acabó. Y me dijo, no, 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 oye, espérate, es que eso no es nada. Es que, o sea, él y yo, pues, no hemos tenido nada. Y yo como que me quedé así de... Yo le dije, oye, ya viste lo que te escribes con él. O sea, aunque no hayan tenido nada físico. Para mí, ustedes ya, ya, ya están súper comprometidos en muchos aspectos. O sea, llevan mucho tiempo hablando, cosas súper íntimas, todo. Y yo le dije, ya, ¿sabes qué? Esto se acabó. Y me dijo, no, 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 eso es que eso no es nada. Aparte, ni siquiera te he enseñado los audios de WhatsApp. Y yo así de que los audios, o sea, se mandan audios por WhatsApp. Y en mi toxicidad le dije, dame ese teléfono y va, va, va. Eso sí, ya no me los enseñó. Ahí sí quedó en mi imaginación nada más. Porque de eso, pues ya, no me enteré. Y ya no me los quise enseñar con el pretexto de que, ay, si igual me vas a terminar, pues ya para qué te los enseño. Entonces yo le dije, ya, esto se acabó. Ya no quiero estar contigo. Se puso muy mal. La historia aún se alarga bastante. Pero, en resumen, me amenazó con suicidarse. Tampoco voy a dar especificaciones, pero en ese momento, él atentó contra su vida. Yo me puse muy, muy nerviosa. Créanme que ahorita quizá, pues, me río, ¿no? Pero en ese momento, imagínense, fue algo realmente peligroso. O sea, hasta me sentí insegura porque no sabía la vida de quien estaba más en peligro. Si la suya o incluso la mía. Con engaños y demás le tuve que decir. Porque estábamos en un lugar donde yo no podía irme. O sea, estuvo muy peligroso todo. Entonces yo como que, con engaños y demás le dije, ay, bueno, ya, discúlpame por pensar mal de ti. O sea, como para que se calmara. Y se calmó en el momento en que él se fue. Ahí yo dije, bye, en la vida lo vuelvo a ver. O sea, no, 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 jamás. Y pues, con todo lo que yo leí en esta conversación, pues, prácticamente ellos ya andaban. O sea, por cómo se hablaban, por lo que se decían y demás. O sea, ellos ya tenían una relación. Ya era más que obvio. El chico este sabía que yo era su novia. Pero pues igual, nunca dijo nada. Nadie dijo nada. En fin. El que era mi novio, pues, supongo. No lo supe. Supongo que se quedó con él. Porque pues ya estaba con él. Y yo lo dejé. De un día para otro lo dejé. Fue muy difícil. La verdad es que fue, no sé, fue muy duro como que tocar a fondo. Porque no lo había hecho. Simplemente estábamos como en el mismo ciclo. Y todo súper tóxico y súper mal. Y así fue. Como me dejaron. Por un hombre. Pasó mucho tiempo sin que yo supiera de este chico. Sabía cosas así. Muy de vez en cuando. Que estaba muy triste y demás. O sea, él ya no sabía qué decirme para que yo siguiera con él. Para que le creyera. O otra vez. Yo ya no creí más en él. Y la verdad. Entre la conversación que leí. Y el apoyo de amigos míos. Fue lo que me ayudó a ya no volver con él. Porque muchas veces sí. Cortábamos, regresábamos. Cortábamos y regresábamos. Pero pues definitivamente. No nos llevó a nada. A nada bueno. Y pues ya. Terminamos. Fue algo que marcó mi vida mucho. De verdad que cuando vives algo tan fuerte. No puedes continuar tu siguiente relación como si nada. Quedan restos. Quedan miedos. Quedan muchas cosas. Y a veces no te das cuenta. Pero tienes que trabajarlas. Porque te marcan. Te marcan. Y aunque la nueva persona sea diferente. Tú traes como. Cosas de lo que viviste. Que fueron muy fuertes. Y eso. Fue lo que sucedió. Ya no he sabido mucho. De esta persona. Definitivamente. No íbamos a estar juntos. No íbamos a llegar a ningún lado. Nuestra relación fue como de. Con vaivenes. Duramos como. Año y medio casi. Máximo año y medio. No fue demasiado. Pero para mí fue eterno. Eterno, eterno en verdad. Así que Amers. Tengan cuidado con sus relaciones. Tomen las decisiones adecuadas. Y las que crean que son lo mejor para ustedes. Siempre vean por su bienestar. Sean muy inteligentes en eso. Y bueno Amers. Esta fue mi historia. Cuéntenme aquí abajo. Que otra historia les gustaría. Que les contara. O que otra situación. O si quisieran que contara. Algunas otras cosas. Más específicas. De esta historia. Gracias por estar aquí. Amers. No sean tóxicos. Y nos vemos. En la próxima. Bye. ¡Gracias!